¡Suscríbete al canal! Una Navidad alegre en un sentido pero en otra un poco encerrados y no tenemos la Navidad tan activa que esperábamos porque tenemos un brote pandémico de Omicron sobre todo por el coronavirus, el COVID-19 y pues esto ha impuesto nuevas restricciones a las reuniones sociales, nuevas restricciones a los eventos multitudinarios, restricciones a la presencia de clientes en los restaurantes. Tenemos también siempre, la Navidad siempre es un evento que puede tender en algunos casos a la depresión y Puerto Rico ha demostrado este año tener un problema de salud mental muy serio. De todo eso vamos a hablar, todo esto junto vamos a hablar con la doctora Migna Rivera que es la directora del programa graduado de Consejería Psicológica, es una doctora en psicología y además es la próxima presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Saludos doctora, bienvenida a la revista Medicina y Salud Pública. Muy buenas noches Penchi a la radio audiencia, un placer estar aquí para hablar de estos temas tan importantes para el país. Doctora, ¿cómo usted describiría el actual momento de nosotros los puertorriqueños que tenemos, bueno, hemos tenido la intención y el deseo de tener una Navidad más normal, ¿verdad? En el sentido de que fuera una Navidad en familia, pero también con mucha fiesta, mucho alboroto, mucho beso, mucho abrazo, como hacemos nosotros los puertorriqueños. Pero no estamos teniendo esa Navidad, esa celebración de Navidad. Pues definitivamente hay un ambiente de mucho desasosiego, mucha incertidumbre y preocupación debido a la información que hemos recibido por parte del gobierno. Y se manifiesta lo que hemos hablado de esa fatiga pandémica, donde las personas, pues muchas de ellas se relajaron, dejaron de usar la mascarilla, comenzaron los eventos y pensaban y veían que al final del túnel iban a tener una respuesta, ¿verdad? Una resolución, una respuesta como esperábamos, que se cerrara y que ya terminara esto y que fuera más bien como que cada año nos vamos a vacunar como hacemos con el flu. Sin embargo, lo que teníamos o nuestras expectativas cambiaron de un día para otro, de un momento para otro. Ya hay muchos que escuchamos la prensa internacional y la prensa en Puerto Rico y las fuentes oficiales. Sabíamos que venía esta situación, venía acercándose, pero nos tomó de sopetón, de sorpresa. Así que podemos ver en la línea que tú llevas en relación a las emociones que pueden estar sintiendo muchos puertorriqueños y puertorriqueñas. Incertidumbre, tristeza, pesimismo o una hipervigilancia en términos de las cosas como qué va a pasar. Se supone que somos adultos y tenemos la capacidad de absorber estos golpes, pero habrá gente que no lo ha absorbido. Bueno, lo que pasa es, Penchi, que tenemos el estado de ánimo baja y cuando hay desesperanza y cuando las cosas no se ven soluciones al final del túnel, pues la gente puede sentir un estado anímico donde cada vez es más delicada su situación. Tenemos, por otro lado, personas muy optimistas a extremo, que piensan que esto son unas conspiraciones y no pasa nada. Pero asimismo tenemos unas personas muy pesimistas y su estado de ánimo baja. Y esas son las personas que los familiares y las mismas personas podemos identificar si ese ánimo está decayendo. Por ejemplo, no levantarnos, comer más o comer menos, sentirnos con ansiedad, con mucho estrés. Todos esos son indicadores que si persisten en el tiempo, pues la persona debe consultar con su médico de cabecera o con algún psicólogo o psiquiatra que pueda entonces evaluar la situación. Pero es importante que esos síntomas los estemos reevaluando, que no vayamos a caer en una situación de desesperanza, porque caer en desesperanza pues advienen pensamientos catastróficos, pensamientos negativos a extremos y la persona ve que no hay alternativa y no queremos eso. Al contrario, queremos que nos podamos conectar en esta época de Navidad con nuestros familiares, con nuestros amigos, reconociendo que llevamos más de un año en esta situación, porque no solamente desde marzo 2020, sino que nosotros sabemos que ya veníamos escuchando el asunto del COVID-19 en los países de Europa. Así que que nosotros podamos saber que es una situación mundial, que Puerto Rico no es la excepción y que hay alternativas para manejar la situación. Hay gente, como usted muy bien mencionó hace un rato, que cree que esto es una conspiración, que no es real. O sea, que no hay una pandemia, que esto es una invención de algunos intereses para controlarnos, para explotarnos económicamente, de las compañías farmacéuticas, etcétera. Están en negación prácticamente dos años después de que esto comenzó, todavía están en negación. Y ese planteamiento yo veo que ha ido creciendo en algunos sectores. O sea, sobre todo porque la gente se sigue contagiando a pesar de que se vacunó. Y entonces eso le da pie a algunas personas a pensar, bueno, pues esto puede ser cierto que los antivacunas tienen razón y que esto es una invención. Ahora, yo me imagino que también hay un elemento psicológico aquí, una especie de negación, ¿verdad? Porque la pandemia y la epidemia cobrando tantas vidas puede ser un impacto tan fuerte que alguna gente prefiere negarlo. Prefiere decir, no, esto no está pasando. Explíquenos, ¿eso puede pasar? En personas más o menos razonables, adultas, serias, ¿puede pasar eso? Definitivamente, recuerda que es una experiencia primera en nuestra generación que no había experimentado, por ejemplo, el paso del huracán María, por decirte otro ejemplo, un terremoto, por decirte un segundo ejemplo y el tercero una pandemia. Así que tenemos unas nuevas generaciones que no habían experimentado esto. Y como todo, pues hay personas escépticas, hay personas que miran las conspiraciones y las situaciones neoliberales de los países y cómo hay unas ganancias para las farmacéuticas y todo eso. Y eso sí es, ¿verdad? Eso está ahí. Eso no lo podemos invisibilizar. Lo importante es que las personas estemos cercanas a la información oficial, que seamos críticos y críticas, que nosotros escuchemos y todo lo que recibimos lo podamos pasar por un sedazo crítico nuestro. Que si me acuerdo hace un tiempo el asunto de las personas que iban a sus iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Que haya como un issue con eso también. Pues usted sea crítico si hay un espacio donde se puedan mantener los seis pies, ¿verdad? De distancia, que usted sea crítico de esa convocatoria de asistir a ciertos espacios. Y usted pase eso por un sedazo de información, información oficial, no información que todo el mundo opina, todos somos médicos, todos somos periodistas o somos psicólogos y psicólogas. Así que eso es importante, que las personas podamos crear ese espacio crítico para aquello que vamos a consumir sea oficial. Eso es importante. Siempre vas a tener personas bien escépticas, vas a tener personas optimistas extremos o pesimistas extremos. Siempre lo vamos a tener. Lo importante es que nosotros podamos crear un balance y ese balance es saludable. Y ese balance nos acerca a obtener la veracidad, la información cabal. Y eso es importante para yo saber como persona cómo me debo asegurar, ¿verdad? Y cómo me debo proteger. Eso es importante. Las autoridades, claro, que a veces han sido un poco inconsistentes. El gobierno como que no ha sido muy consistente a veces en su mensaje. Porque el gobierno hasta hace unos cuantos días estaba pensando en que se podía hacer una despedida de año el 31 de diciembre con 10 mil personas con aglomeración. Y decía que iba a poder tener control sobre un evento así. Finalmente confirmó que no, que no puede. Y han cancelado la actividad presencial. Pero el gobierno entonces está recomendando a la gente que no vaya a actividades de esta naturaleza, donde pueda haber aglomeración. Pero no está deteniendo esas actividades. Se celebró el festival de máscaras en Atillo. Hubo un herido, pero siempre hay heridos. Yo pienso que los moresteños ha habido menos heridos que en otras ocasiones. El gobierno no detuvo la celebración de un festival juvenil no autorizado en un residencial público, el Virgilio Dávila. En Bayamón allí hubo aglomeración. O sea que el mensaje del gobierno, aunque dice una cosa, pues como que va por otro lado. Y yo no sé si eso impacta a la ciudadanía, ¿verdad? De que dice, bueno, pues si dicen una cosa y hacen otra y si permiten ese evento, pues yo puedo ir, etcétera. Porque yo me siento deprimido, me siento dado y quiero tener una Navidad más activa. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué es lo mejor en términos de salud mental? ¿Ir uno a esos eventos o no ir? Ahora mismo se está en discusión si se da el evento del 6 de enero en Juana Díaz, que es una fiesta grandísima de Reyes, que van como 40 mil personas. ¿Qué decisión es la decisión más saludable para uno en estos casos? Definitivamente, ya nosotros hemos leído bastante el acceso a la página del CDC, por ejemplo, y a otra información sobre estos temas. Así que es importante que las personas tomemos la decisión de no asistir a esos eventos. Entiendo que protegernos y estar seguros y seguras es lo que nos va a mantener alejados del virus, definitivamente. Hoy escuchaba al doctor Claudio decir que salir con una mascarilla, dos mascarillas, él estaba explicando ese asunto de cuántas mascarillas nos vamos a poner para sentirnos seguros y seguras. Así que esas recomendaciones, si tenemos que salir al supermercado, hay unas cuestiones que tenemos que salir al médico, etc. Pero es importante que nosotros estemos seguros y que sigamos las recomendaciones médicas. El uso del lavado de manos, el uso de mascarillas si es doble, que podamos estar en unos espacios de distanciamiento de unas personas y otras. Si hay, por ejemplo, más del número, miremos cuando entramos a una gasolinera, ya en todas ellas, en la puerta existe el número de personas que pueden estar adentro. Y si las autoridades o las personas que están dueños de la gasolinera o el empleado, hay más de seis personas, por ejemplo, usted no entre. Usted puede tomar esa decisión. O sea, que nosotros debemos estar bien claros del contexto. Pero esa no es solamente la recomendación, ¿verdad? Porque hablamos del asunto de salud emocional. Cómo nosotros creamos ese balance y ese equilibrio. Y es importante que nosotros podamos tomar decisiones informadas. La otra cosa es que podamos cuidar nuestra salud en términos de tomar los medicamentos, la vitamina C, toda esa lista que nos han dicho desde el 2020, hay que volverlas a tomar si ya lo dejamos porque bajamos la guardia. Hidratarnos, movernos, caminar dentro de la casa o fuera de la casa. Descansar, dormir es importante para nosotros poder estar alertas y poder tomar decisiones. Establecer contactos y relaciones interpersonales con nuestros familiares que no los podemos visitar. Las videollamadas, por ejemplo, podernos conectar con otras personas, reírnos, jugar, pintar, hablar, escuchar música. También visualizar aquellas cosas que nosotros queremos para nosotros y nosotras. Y también ser cuidadores también de nuestras personas, adultos mayores que lo necesitan. Y recordar que en nuestras familias hay personas que cuidan a otros adultos mayores o niños y niñas. Cómo nosotros podemos servir el sistema de apoyo a estas personas que están cuidando. El encerramiento, sabemos que nos hace daño emocional. No todas las personas están preparadas o tienen las herramientas a nivel mental para poder estar en su casa y estar encerrada. Así que es importante que nosotros podamos acudir a esas áreas que ya aprendimos desde el 2020 y que podamos implementarlas. Y el autocuidado. Cómo nosotros mantenemos un autocuidado personal y colectivo en la familia para desarrollar el bienestar. Eso es importante y eso tiene prioridad, Penchín. Mucha prioridad. Así que su recomendación como psicóloga es no asistir a esas actividades, aunque uno por dentro esté diciendo yo quiero ir porque quiero ir el Día de Reyes o quiero disfrutar de las máscaras de atillo. ¿Verdad? O quiero ir a un party de estos de reggaetón como el que se dio en Bahía. Lo mejor es no ir, aunque uno tenga las ganas, pero lo más saludable es no ir. Definitivamente. ¿Qué otra manera tenemos para poder estar libres de estos escenarios? Que sabemos que la gente baja la guardia si hay bebidas alcohólicas, si hay baile, si hay las personas asistentes. Así que nosotros no es un espacio seguro para las personas que nos estamos protegiendo. Y hacemos un llamado a la ciudadanía que esté alerta, ¿verdad? Que esté protegido porque nosotros podemos llevar un contagio a nuestros familiares queridos o a nuestros amigos, amistades o familia extendida. Así que hay que tener cuidado que no sean portadores del COVID. Así que hay que decirlo como es, porque esto no se puede trabajar con paños tibios. Esto hay que decirlo como es, que las personas que salen tienen que estar conscientes que si tienen contacto con familiares que están en alto riesgo, pues usted tiene que protegerse mucho más y es importante ese cuidado. Yo a veces me he preguntado en términos emocionales y en términos psicológicos, ¿por qué funcionarios del gobierno dicen si se puede hacer tal actividad en donde pueden haber decenas de miles de personas y todo lo que tienen que hacer es usar mascarilla y guardar distanciamiento y no cantar mucho y no abrazarse? Y digo, ¿pero de qué país ellos están hablando? O sea, ¿verdad? No porque seamos puertorriqueños y seamos así extrovertidos. ¿En qué país uno le puede pedir a la gente que haya una actividad en donde va a haber miles de personas y no haya contacto? ¿Quién podía creerse que iba a haber dos conciertos de Bad Bunny y no íbamos a tener un problema? ¿Verdad? O sea, ¿por qué iba a haber distanciamiento y porque todo el mundo iba a estar con mascarilla y iban a estar vacunados? Entraron con mascarilla y salieron todos sin mascarilla y ahora tenemos lo que tenemos, ¿verdad? O sea que no solamente quiero referirme al estado de salud mental de los puertorriqueños comunes y corrientes, sino de las autoridades que toman estas decisiones, doctora. Yo no sé, o sea... Pero fíjate, Penchi, piensa en el task force social que hubo en el 2020, que después el gobernador, en aquel momento la gobernadora se disolvió, no se retomó el asunto. La perspectiva social y cultural es importante cuando hacemos una planificación. Cuando nosotros hacemos campañas para la sociedad, para los grupos sociales, es importante atender los aspectos sociales y culturales en estos procesos que se requiere que la gente entienda que no solamente es lo salubrista, claro que es central, pero también debemos atender dentro de un proceso comprensivo, atender los aspectos sociales y culturales. Como tú dices, cuidado, porque somos este extrovertido, nos gusta comer en exceso en esta época, nos gusta bailar y nos gusta abrazarnos y encontrarnos, y aquellos y aquellas que no hemos visto durante meses o el año, pues este es el momento en que la familia se reúne. Así que hay una idiosincrasia cultural en nuestro país, en nuestra sociedad, que el gobierno pierde perspectiva a la hora de hacer campañas de orientación y educación. Hemos tenido un año muy fuerte, o sea, estamos celebrando Navidad para finalizar un año que hemos tenido un aumento en el maltrato de niños. Hemos tenido muchos intentos de suicidio y suicidios. Hemos tenido una epidemia de asesinatos contra la mujer y de otro tipo de violencia de género. Y hemos tenido, siempre hemos tenido asesinatos en Puerto Rico y masacres, pero hemos tenido, tuvimos seis masacres y algunas fueron definitivamente sanguinarias y se cobró, se cobró la vida de inocentes. Todos esos incidentes revelan que durante el año, por el estrés de la pandemia y por los otros estresores de todavía estarnos recuperando de los terremotos y el huracán, por eso es que tenemos ese nivel tan deteriorado de salud mental, o esto ya es, y le pregunto ahora en su capacidad, no solamente de directora de un programa graduado, sino de próxima presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. ¿O es el resultado de un deterioro ya acumulado por años? ¿Qué es lo que estamos viviendo, doctora? Son varios factores, porque estamos hablando de los eventos disruptivos en relación al paso del huracán María, que aunque eso lo veamos lejos, todavía tenemos techos azules en Puerto Rico y las personas que no recibieron las ayudas que necesitaban. Tenemos el asunto del terremoto y la actividad pandémica, que todavía hay familias que se quedaron sin sus hogares. Así que tenemos unas situaciones que las investigaciones revelan que cuando hay situaciones de emergencia, de desastre, existe un alza en los casos de violencia de género, situaciones de maltrato, etc. Así que eso se ha podido corroborar científicamente. Lo que ocurre en Puerto Rico es que nosotros hemos estado remediando las campañas de velar para atender los problemas sociales más apremiantes del país, la crisis alimentaria, el maltrato de menores y la violencia de género, todo esto ha venido por unas luchas de los grupos activos políticos donde se ha dado una lucha en la calle. Por ejemplo, me refiero al estado de emergencia que estableció el gobernador, que mucho hubo que hacer este activismo en la calle para que se pudiera dar eventualmente ese estado de emergencia. Así que, yendo a tu pregunta, definitivamente, Puerto Rico ha pasado diversos eventos donde no ha habido una recuperación, ha sido un evento tras otro, y eso trae unas secuelas, no solamente en el tejido social, sino en el interior de nuestras familias. No atender el asunto de la criminalidad, en la perspectiva que tiene la forma en que las personas llegan a nuestras cárceles, las intervenciones policíacas, hemos tenido un sinnúmero de situaciones, y hablo también de la corrupción gubernamental, que es un elemento que está ahí también de impunidad, y que las personas dentro de su quiacel o su parcela personal, vemos cómo los políticos incurren en situaciones de robarle al gobierno y de actuar en contra de los principios básicos por los cuales llegaron ahí, y entonces impunidad también se transfiere a lo que pasa en la calle. Vemos que hay una diferencia crucial en los crímenes de cuello blanco versus las personas pobres en el país, ¿verdad? Así que esos asuntos hay que atenderlos, hay que mirarlos de una forma integral y de una forma comprensiva, porque no es que los podamos atrabajar cada cuatro años, cada vez que viene un gobierno nuevo, hay que tener unos proyectos de país para trabajar con estos problemas sociales. Y si no se atienden, pues ahí tenemos las consecuencias. Bueno, hace semanas tuvimos el drama este de Guaynabo, en las últimas horas se ha confirmado la incautación de bienes del abogado Oscar Santamaría y del exalcalde de Cataño, ¿verdad? O sea, que evidentemente esto ya está teniendo, estas no son las multas y la devolución, es incautación de propiedades, o sea, este es un asunto que está teniendo una consecuencia, y en algunos de esos casos hubo, bueno, nos ha dicho esto precisamente el expresidente de la universidad, Carlos Albizu, ¿verdad? El doctor José Pons nos ha dicho, hay, en algunos de estas instancias, hay como una doble vida, hay una disonancia, ¿verdad? De una manera se representa al personaje público y de otra manera es, ese es el caso de Ángel Pérez. ¿Cómo usted cree que eso afecta? Porque ese caso sorprendió a todo el mundo, empezando por mí, ¿verdad? Pero, ¿cómo eso afecta a la psiquis de la gente? ¿Cómo los afecta emocionalmente? Bueno, vamos a mirarlo desde el aspecto, ¿verdad?, del aprendizaje social y ver cómo los modelos, porque los políticos y las políticas son modelos de la gente que participamos en la sociedad o la gente que vamos a ejercer el derecho al voto. Son nuestros modelos. Y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes también observan esos modelos que están ahí, que tienen esa atención pública y que nosotros esperamos de ellos un comportamiento cabal, que lleguen ahí a hacer el trabajo y a representarnos de una forma que nos sintamos, ¿verdad?, orgullosos y orgullosas de que le dimos esa representación. En los últimos años, por diversas razones en el país, el pueblo se ha tirado a la calle como una forma también, no solamente de ejercer su derecho al voto, sino también de ejercer esa rendición de cuentas en la calle. Así que afecta, porque lo que nos dicen las teorías de aprendizaje social es que nosotros podemos tener un aprendizaje vicario, podemos estar mirando esos modelos, como el niño y la niña aprenden de sus padres en el proceso de socialización o de esos cuidadores primarios. Asimismo, nosotros socialmente también estamos mirando esas personas que nosotros esperamos un comportamiento respetuoso de por cuál es la forma y cómo llegaron ahí al poder. Así que sí, es preocupante y desde ese modelaje social pues es importante que nosotros estemos constantemente orientando a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, que no son los modelos que esperábamos socialmente hablando. Y tenemos un problema, además de valores, además de los líderes, en la comunidad, en la población. Tenemos un año que tuvimos dos años de unos incentivos que algunas personas literalmente se robaron en el PUA. Hubo cientos de casos, ¿verdad? Yo no sé si eso ubicarlo en el contexto de la delincuencia o en el contexto de la salud mental. Tomar un dinero que uno sabe que no le pertenece, cuando de todos modos vinieron otros estímulos que sí le pertenecen a uno, ¿verdad? O sea, que sí le corresponden en términos legales. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo lo analiza? Bueno, existe también un deterioro social en relación, ¿verdad? A aquellas cosas que tenemos poder para hacer, ¿verdad? Hay otras variables que hay que atender aquí en términos de la clase social, la edad, quiénes son las personas o los jóvenes, ¿verdad? que hicieron esas actuaciones, así que hay muchos elementos que hay que evaluar. No los tenemos, no tenemos toda la información. Así que es importante que esos casos se puedan evaluar, pero definitivamente nos llevan a nosotros, nos traen y nos retratan una realidad en Puerto Rico en que la gente se corre unos chances. Yo no creo, Penchi, que esto represente a la mayoría de los y las puertorriqueñas. Yo estoy segura que no. Pero sí, se generaliza y se entiende que todos y todas las personas por ciertas características o perfiles demográficos pueden actuar de esa forma. Hay que ver los casos, analizarlos y ver todas las variables alrededor de esos casos. Tenemos en estos momentos la incertidumbre, el debate. La Universidad de Puerto Rico estaba reunida hoy para determinar qué va a pasar con las clases, si van a ser presenciales o no. El secretario de Educación dice que está todo listo para comenzar las clases presenciales en las escuelas públicas, pero hay que estar pendiente de los números. La Asociación de Escuelas Privadas tuvo que cerrar salones ya finalizando el semestre pasado por contagio de COVID. En el caso de la educación pública específicamente es evidente que la educación no presencial no resolvió los problemas educativos del país porque tuvimos incluso un descenso en el nivel de aprovechamiento académico. Así que la pregunta es, doctora, se ha dicho que es importante, insustituible el recurso de la educación presencial en nuestro país. ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que regresar a la educación presencial o tenemos que, por razones psicológicas, digo, por razones psicológicas tenemos que regresar a la educación presencial aunque tenemos el COVID encima o no? ¿Cuál es su análisis? Sí, Penchi, repíteme la pregunta porque me quedé con, me quedé en un momento congelada. Sí, la vi, la vi. Yo dije, aquí te cite está la doctora que me está haciendo mucho, me está atendiendo mucho. No, no, pero está bien. Lo que le estaba preguntando, en términos psicológicos, la mayoría de los médicos incluso han dicho lo mejor para los niños, para su socialización y lo mejor para los estudiantes de todo nivel es la educación presencial. Es evidente que el no tener educación presencial por un año ha provocado un deterioro en las destrezas, sobre todo en la escuela pública. Las universidades también, hubo hasta huelgas para que regresen a la educación presencial, esa era una de las demandas de la más reciente huelga en el sistema universitario en el país, pero tenemos ahora un repunte que puede mejorar. ¿Cuál es la recomendación suya como experta en salud mental? ¿Debemos arriesgarnos a regresar a la educación presencial porque es lo mejor para la salud mental de los niños y de los estudiantes? Bueno, aquí el centro de la priorización debe ser cuán seguro estamos en los espacios de escuelas y centros educativos incluyendo las universidades. Pienso que el principio de la protección de todos y todas es lo prioritario. Así que siguiendo ese principio, pues entonces evaluar qué formas alternas o híbridas se pueden llevar a cabo esos cursos. Esa es una alternativa y dependiendo de los espacios, posiblemente teniendo clases los lunes y miércoles o martes y jueves como por un ejemplo o ciertos grupos, etcétera. Hay que mirar cuál es la matrícula, cuáles son los espacios con los que contamos, etcétera. Le corresponde a las autoridades universitarias y escolares y al Departamento de Educación de Terminales esa seguridad. Hay alternativas definitivamente, pero hay que discutirlas y mirarlas en su contexto. Por años se ha dicho que tres de cada diez puertorriqueños, cuatro de cada diez puertorriqueños tenemos problemas de salud mental. ¿Cuáles son los números ahora mismo? ¿Cómo estamos en eso, doctor? Yo no los tengo en este momento, pero sí definitivamente Puerto Rico tiene una prevalencia de casos de salud mental alto. Por diversas razones estamos hablando de las crisis que mencionaba yo ahorita que han ocurrido en Puerto Rico y que lo vemos como eventos disruptivos donde personas que no tenían situaciones de salud mental adquirieron trastornos mentales relacionados con la pandemia, relacionados con el asunto de los terremotos, etcétera. Todos estos eventos las personas han tenido una repercusión en la salud mental de la gente y otras personas que tenían trastornos mentales se les acervaron los síntomas a la luz, ¿verdad? De las situaciones, la presión, la incertidumbre, no contar con los recursos, no ir a sus médicos, ¿verdad? Porque definitivamente la gente no quería inicialmente asistir a sus espacios médicos por el asunto del COVID. Todo eso exacerba a las personas con condiciones y otras personas que no tienen condiciones que aparezcan nuevas condiciones. O sea, que debemos concluir que tenemos una salud mental más deteriorada que hace tres años. Definitivamente. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda se habla de la crisis mental que ha traído el COVID-19, la OMS, la Organización Mundial de la Salud se ha posicionado sobre eso y otras organizaciones, así que sabemos que sí, el tema de la violencia de género también ha aumentado con el asunto del COVID y otras situaciones de violencia intrafamiliar que se han advenido a causa del encerramiento y las consecuencias de la pandemia. Los otros días yo hablaba con una exepidemióloga, la exepidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, que también es una infectóloga y hablábamos del tema de las vacunas y la resistencia de un sector amplio de la población a ponerse las vacunas y ella me dijo una cosa que yo no había ni considerado, pero ahora que tengo una destacada psicóloga aquí, quiero planteárselo. Me dice, no, mira, hay gente que está racionalizando esto, no, que si esto es una creación, no, que si eso son las compañías, no, mira, es que hay gente que sencillamente le da miedo ponerse la punta, ¿verdad? Le da miedo que le pullen y ella me dice, yo he vacunado gente que se ha desmayado ahí mismo. ¿Existe eso? ¿Existe ese, puede existir esa fobia o ese miedo irracional a vacunarse? ¿Y cuán común puede ser? Yo no tengo idea cuán común puede ser, ¿verdad? No conozco nadie que me haya expresado que no se vacuna por esa razón, si las personas... No, no, es que no se lo van a admitir, ese es el problema que decía la doctora Rodríguez, mucha gente tendrá miedo y entonces están inventando otra cosa, otras excusas, ¿verdad? Han sido creativos en la intervención. Bueno, han sido creativos también en sus razones para no vacunarse, ¿verdad? Correcto, eso pues lo vemos cuando estamos trabajando con adultos y adultas particularmente, ¿verdad? Han sido muy creativos, pero sin embargo en relación a no, a tenerle fobia al pinchazo, me imagino que hay gente que le tiene fobia, que no es una razón válida en términos de cómo se podría ayudar a racionalizar el asunto de la importancia que tiene vacunarse, eso se podría trabajar en terapia. Si hay una fobia extrema que no te permite vacunarte y que tu vida está en riesgo, pues eso es un asunto que se podría manejar y trabajar definitivamente. Así, o sea, que eso se puede manejar. Si hay gente que está en esa, lo que te necesita es buscar ayuda en vez de estar inventando cosas. Correcto, se puede buscar ayuda para trabajar las diversas fobias. Con todo eso que hemos hablado en esta ocasión, ¿hay oportunidad para tener un pensamiento positivo para el nuevo año? O sea, ¿podemos mejorar en el nuevo año después de todo esto que nos ha pasado? Claro que sí. Comenzar a mirar lo que es tener pensamientos más realistas en términos de esos extremos que hablábamos ahorita de pesimismo, hacer unas prioridades en nuestra agenda, tener pensamientos de afirmación, yo soy importante, yo puedo trabajar con esto. Bueno, ahí tenemos a la doctora que nuevamente se ha congelado, pero nos da un elemento positivo. Podemos mejorar en el nuevo año a pesar de todas estas cosas, podemos echar para adelante, podemos echar para adelante como seres humanos, como personas, pero supongo yo que también como país. O sea, si juntamos los elementos positivos de pensamiento positivo y voluntad de superarnos, podemos hacernos. Yo decía, doctora, además de mejorar como persona, con un pensamiento como el que usted estaba planteando, también se puede hacer como país. Claro que sí. Pensar en procesos de trabajar con el aquí y en el ahora, por ejemplo, trabajar con sistemas de apoyo, entender que juntos y juntas somos más fuertes, buscar la solución a los problemas juntos en términos de las comunidades, de esos pequeños colectivos, ¿verdad? Podemos trabajar juntos y juntas y podemos construir y caminar hacia la transformación. Estar aislados, estar pensando que tenemos en la mano todas las soluciones, pues eso no es real. Necesitamos la ayuda del otro y de la otra y de nuestras comunidades para poder trabajar y buscar esas soluciones colectivas que sean efectivas y pertinentes para todos y todas. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros, la doctora Migna Rivera. La nueva presidenta, que eso ya, eso es ya, la semana que viene, la nueva presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y es la directora del programa graduado de Consejería Psicológica de la prestigiosa Universidad Carlos Albizú. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, Penchi, y a la red de audiencia. Felicidades a todos y a todos. La voy a entrevistar el año que viene. Vale. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Luis Penchi, esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí también cubrimos la salud mental, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Todos los días de lunes a viernes a las 12 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero muy agudo como un proceso en el cual video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.